Hola, buen día, bienvenidos a otro vídeo del curso en línea de histología animal. Hoy revisaremos el tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso es un tejido de origen mesodérmico. Desarrolla funciones de soporte, de sostén y faculta cierta movilidad dada su capacidad flexible. Esto quiere decir que va a estar formando parte de estructuras duras y firmes. En algunos organismos, los bloques de cartilago sirven como un molde para la formación de láminas óseas durante el desarrollo esquelético del organismo. Al cartilago lo vamos a encontrar formando parte del sistema esquelético, articular, aunque también lo vamos a encontrar en ocasiones formando estructuras extraesqueléticas. Esto quiere decir que no van a dar sostén a músculos. Así como en el hueso, la característica principal del tejido cartilaginoso es presentar células que se van a encontrar dentro de estructuras llamadas lagunas. Las lagunas son las características típicas y comunes de los tejidos de sostén. En el cartílago vamos a encontrar una matriz intercelular orgánica sin geles típicos y sin fibras típicas. Esta matriz extracelular va a tomar coloración con tinciones tradicionales de rutina y va a presentarse de manera translúcida. A la matriz intercelular del cartílago la vamos a describir como matriz cartilaginosa. Típicamente, el tejido cartilaginoso en su forma adulta es un tejido avascular y aneural. No pasa entre la matriz cartilaginosa, ni nervios, ni vasos sanguíneos. La palabra cartílago viene del latín cartilagimen, que hace referencia al componente cartilaginoso de las costillas. En griego, el cartílago se escribe chondros, la cual va a ser la raíz del perfijo de varias de las estructuras de este tipo de tejido. Y directamente, chondros significa también cartílago. La matriz extracelular del tejido cartilaginoso o matriz cartilaginosa va a estar formada de dos grupos de componentes principales. Uno va a ser el colágeno tipo 2, típico de la matriz cartilaginosa, y en otro 60%, un grupo de chondromucoproteínas. Entre las chondromucoproteínas más relevantes vamos a encontrar el ácido hialurónico, que formaba parte también de la matriz extracelular que habíamos visto en el tejido conjuntivo, así como junto el ácido chondroitin sulfúrico. Aunque también vamos a encontrar otros glicosaminoglicanos, como el chondroitinsulfato o el queratansulfato. Además, algunos tipos de cartílago van a presentar colágeno tipo 1 o elastina en su matriz cartilaginosa. Esta es una fotomicrografía típica del tejido cartilaginoso. Aquí las estructuras que resaltan son estos espacios que parecen vacíos, estos que están aquí, o este que está aquí. Algunos donde todavía se encuentra el núcleo de la célula que está hospedada adentro. Y algunos de ellos se pueden encontrar completamente vacíos, como este de aquí hacia la derecha. Estas estructuras que a veces están vacías o que dan el espacio donde se encuentran las células del cartílago, estas van a ser nombradas como lagunas. Las lagunas van a ser típicas del tejido cartilaginoso y del tejido óseo. Entre las lagunas vamos a encontrar esta estructura translúcida de un color más o menos homogéneo, brilloso, muy brillante cuando lo observamos al microscopio. Todo esto que está aquí en medio, entre las lagunas, va a ser matriz cartilaginosa. Vas a encontrarte que en algunos textos a las lagunas se les va a llamar por su nombre en latín, lacuna, o en algunas otras referencias las vamos a encontrar como chondroplastus. La palabra lacuna significa apertura, hueso o vacío y hace referencia justamente al espacio donde se van a encontrar las células del cartílago. Con respecto a la palabra chondroplasto, esta viene del griego chondro que ya dijimos que significaba cartílago y plastos que significa formado o modelado. Esto hace referencia a que el chondroplasto, la laguna, es el espacio modelado por la forma del chondrocito. Cuando dos o más lagunas se encuentran en una relación muy cercana y pareada, se menciona que forman grupos isógenos, también llamados nidos celulares. La palabra isógeno tiene su prefijo griego iso, que significa igual o similar, y el sufijo genos, que tiene que ver con nacimiento u origen. Esto quiere decir que son grupos o nidos que tienen el mismo origen. Ese mismo origen surge a partir de las células del cartílago, los chondrocitos, los cuales en un principio se van a encontrar dentro de una sola laguna. Un chondrocito va a dividirse por mitosis y al dividirse por mitosis genera dos células, dos nuevos chondrocitos, los cuales van a depositar matriz extracelular intermedia. Al presentar una ligera capa de matriz extracelular o matriz cartilaginosa entre las dos lagunas nuevas de los chondrocitos recién divididos, se va a formar un grupo isógeno. Otra estructura del cartílago es el pericondrio. Su terminología viene de peri, que significa alrededor, y chondro, que ya dijimos que significa cartílago. El pericondrio va a ser una capa de tejido conjuntivo denso que va a rodear a la matriz cartilaginosa, la cual contiene los chondrocitos y los chondroblastos en tejidos adultos, o por tejido mesenquimatoso, cuando se trata de un cartílago joven en formación. Finalmente, la matriz cartilaginosa no la vamos a encontrar siempre en una sola modalidad morfológica, sino que vamos a poder distinguir dos tipos diferentes. Una llamada matriz territorial, que es aquella que va a estar muy contigua, pegada a las lagunas de los chondrocitos, cuya coloración se explica por el tipo y la actividad de los glicosaminoglicanos adyacentes a las lagunas de los chondrocitos, y una matriz interterritorial que se va a encontrar en el espacio más distante entre las lagunas o los grupos isógenos. La matriz cartilaginosa muchas veces va a presentar estas dos modalidades, la matriz territorial y la matriz interterritorial, y en otras ocasiones, debido a las técnicas de tinción que estemos utilizando, solamente la vamos a encontrar de una sola coloración típica, simple y sencillamente, como matriz cartilaginosa, sin tener la capacidad de identificar su porción territorial y su porción interterritorial. Esto va a depender de cada una de las preparaciones que observes al microscopio. En esquema, tenemos que la matriz cartilaginosa es una matriz homogénea, no fibrosa, aquí a diferencia del tejido conjuntivo externo, vemos que acá afuera, donde se encuentra el tejido conjuntivo, hay una esquematización de fibras, en este caso de fibras de colágeno tipo 1, y aquí adentro, en la matriz cartilaginosa, donde se encuentran células dentro de estructuras llamadas lagunas, lacunas o controplastos, vamos a encontrar una matriz homogénea. Esta capa de tejido conjuntivo periférico va a formar el pericondrio, y aquí no se distingue una matriz territorial de una interterritorial. Quizás esta coloración o este punteado más intenso que se encuentra aquí alrededor de este grupo de lagunas podría ser o podría ser interpretada como un poco de matriz territorial. Recuerda que territorial es adyacente en el territorio de las lagunas. Cuando dos lagunas o un grupo de cuatro lagunas se encuentren muy cercanas, muy relacionadas, vamos a decir que forman grupos isógenos. En este otro esquema tenemos de nuevo una matriz cartilaginosa translúcida, vamos a observar grupos pareados de condrocitos, que estarían formando grupos isógenos, vamos a encontrar un tejido conjuntivo denso regular en la porción externa formando el pericondrio. En este caso observamos de manera esquemática que las lagunas del cartílago van a ser algunas mucho más grandes y otras más pequeñas. Ahora vamos con eso. En la misma fotomicrografía donde empezamos a observar las estructuras del cartílago podemos complementar esta matriz de color azul claro o incluso azul grisáceo claro va a ser la matriz interterritorial. Junto con esta matriz más vasófila de un color azul más intenso, esta va a ser la matriz territorial. Si te fijas, la matriz territorial está mucho más marcada alrededor del espacio de las lagunas. Esto estaría formando un grupo isógeno. Aquí tendríamos otro grupo isógeno de dos condrocitos. Y aquí arriba a la derecha tendríamos otro grupo isógeno de dos condrocitos. La mayoría de estos grupos isógenos los vamos a definir justamente porque van a compartir una misma matriz territorial. La matriz interterritorial marcada aquí por el asterisco se va a encontrar más separada de las lagunas. En esta preparación es fácil distinguir entre la matriz territorial y la matriz cartilaginosa interterritorial y las dos juntas formarían el conjunto de la matriz cartilaginosa. Lagunas más grandes hacia la parte interna y lagunas de diferentes tamaños más pequeñas hacia la porción periférica. Este tejido rosado que toma la coloración del colágeno tipo 1 va a estar formando el pericondrio. En el tejido cartilaginoso podríamos encontrar hasta tres tipos celulares. Los dos primeros van a ser los más comunes. Comenzando por los condroblastos. Los condroblastos van a ser células ovaladas con núcleos fibrosos y centrales. Esto quiere decir que el núcleo va a presentar en algunos casos bandeados o granulaciones. Los condroblastos son las células responsables de sintetizar la matriz cartilaginosa incluyendo la substancia fundamental, o sea, el colágeno tipo 2, el ácido chondroitin sulfúrico y el ácido hialurónico junto con los demás glicosaminoglicanos y las fibras o las otras proteínas que se puedan asociar a tipos específicos de cartílago. Los condroblastos son células que mantienen una alta tasa mitótica y van a reproducirse continuamente para formar células nuevas. Como otro tipo de celular vamos a tener a los condrocitos. Los condrocitos van a tener formas dentro de las lagunas ligeramente irregulares. Adentro de las lagunas podrían llegar a ser estelados, aunque la mayoría del tiempo los vamos a ver como células ovaladas, con núcleo pequeño y más redondo que el de los condroblastos. Los condrocitos son células que se han quedado en la parte interna del cartílago atrapados dentro de la matriz cartilaginosa sin posibilidad de desplazarse de manera facilitada y se van a considerar como las células maduras del cartílago. Los condrocitos van a tener una actividad sintética o metabólica reducida. Van a tener también una reducida capacidad de división celular. Ya hemos comentado que cuando un condrocito se divide por mitosis podría formar un grupo isógeno. Se van a encontrar dentro de las lagunas en la matriz extracelular cartilaginosa. Vamos a encontrar algunos casos donde puede haber más de un condrocito por laguna, aunque dos condrocitos dentro de la misma laguna no van a estar formando un grupo isógeno. Y estos, los grupos isógenos, se van a formar cuando se forma una barrera entre una laguna que contenía dos condrocitos para formar un par de lagunas con su célula individual por separado. En este esquema estamos observando que los grupos isógenos no solamente se van a formar por dos condrocitos. También vamos a encontrar en algunos casos donde los grupos isógenos van a estar formados por un mayor número de células. Lo más típico y lo más común es que entre los grupos isógenos se encuentre un número par de estructuras celulares y de lagunas. En este caso, para este dibujo, la matriz territorial está marcada de un color gris oscuro y este espacio más claro que se encuentra entre los grupos isógenos dibujados sería la matriz interterritorial. En algunos casos vamos a encontrar que dentro del citoplasma de los condrocitos podríamos distinguir acumulaciones de glucógeno o incluso de lípidos formando gotas lipídicas blancas dentro de su estructura citoplásmica. Aquí del lado izquierdo estamos observando un par de condrocitos que surgieron a partir de una célula única que se dividió por mitosis y ahora están en proceso de separación de marginación de dos lagunas y finalmente formarán un grupo isógeno. En esta fotomicrografía vamos a observar solamente matriz cartilaginosa pues no nos es posible distinguir entre sus componentes territorial e interterritorial. El tercer grupo celular del tejido cartilaginoso serían los condroclastos. Los condroclastos están descritos como células multinucleadas, esteladas y con prolongaciones citoplásmicas evidentes. Más adelante vas a encontrar que la morfología del condroclasto y su origen es el mismo que el de los osteoclastos en el hueso. Los condroclastos van a ser células que remoldean y le den su forma definitiva a un conjunto de tejido cartilaginoso. Tienen capacidades fagocíticas y de destrucción y absorción del tejido cartilaginoso. No es común encontrar referencia a los condroclastos en textos tradicionales de histología, pues no son unas células comunes en humanos. Pero en histología animal llegamos a encontrar una gran actividad de condroclastos en vertebrados que sufren metamorfosis. Ahora ya podemos completar la estructura de este corte de tejido cartilaginoso. Tenemos una matriz cartilaginosa en dos tonos de color. Esta tonalidad más clara y más alejada de las lagunas va a ser la matriz interterritorial. Esta matriz más oscura, más azul intenso que se encuentra alrededor de las lagunas de los condrocitos, va a ser la matriz territorial. Las dos juntas forman la matriz cartilaginosa. Las lagunas de la porción central del tejido cartilaginoso van a ser más grandes y las lagunas de la porción periférica van a ser más pequeñas. Las lagunas más grandes y centrales van a hospedar en su interior a los condrocitos, mientras que en la parte periférica se van a hospedar dentro de lagunas los condroblastos. En esta preparación no es posible encontrar condroclastos. Este tejido rosado que se encuentra aquí en la parte periférica va a formar justamente el pericondrio. Por ejemplo, utilizamos esta coloración típica de las fibras de colágeno para apoyarnos en su identificación y en algunos casos los condrocitos van a formar estas agrupaciones pareadas que van a ser los grupos isógenos. Esta es otra fotomicrografía del cartílago. Distinguimos que es tejido cartilaginoso porque presenta una matriz extracelular homogénea, translúcida, de un mismo tono de color, en su porción interterritorial, en este caso más intensa, que la porción territorial, que aquí la observamos de una tonalidad más clara. Vemos lagunas en una porción periférica más pequeñas. Estas lagunas van a contener condroblastos y estas lagunas más grandes y centrales que forman grupos isógenos van a estar hospedando condrocitos. El tejido conjuntivo denso regular, que se encuentra aquí en la porción periférica, va a formar el pericondrio. En este otro corte de tejido cartilaginoso, vemos de nuevo una matriz intercelular translúcida. Aquí se difumina un poco la tonalidad de color de la matriz cartilaginosa territorial. Esta coloración un poco más rosácea sería la matriz interterritorial. Lagunas más grandes y centrales van a hospedar a los condrocitos. Lagunas pequeñas y periféricas van a hospedar a los condroblastos. Y este tejido conjuntivo regular que se encuentra aquí, tanto en la parte de arriba como en esta parte de abajo, va a formar el pericondrio. Aquí tenemos un grupo isógeno con dos condrocitos que parece que apenas acaban de formar la división entre las dos nuevas lagunas, mientras que en este caso estamos observando dos condrocitos dentro de la misma laguna. De nuevo, vemos un tejido cartilaginoso que lo empezamos a reconocer de una manera más fácil por la presencia de estos espacios llamados lagunas. Lagunas más grandes y centrales van a estar conteniendo condrocitos. Lagunas periféricas, ovaladas y más pequeñas van a estar conteniendo condroblastos. Este tejido conjuntivo denso regular, con estos núcleos de fibrocitos, va a estar formando el pericondrio. Dentro de la matriz cartilaginosa vamos a ver una tonalidad más morada, intensa, más vasófila, alrededor de algunas lagunas formando la matriz territorial, mientras que de color rosa más pálido está la matriz interterritorial. Aquí tenemos del lado izquierdo un par de lagunas pareadas formando un grupo isógeno, quizá este acá a la derecha sea otro grupo isógeno, este par de aquí y este par de acá. Como has observado, no todas las matrices cartilaginosas se van a encontrar exactamente de la misma manera, porque el cartílago al estar incorporado en diferentes estructuras también se va a moldear y a expresar de manera diferente en un corte histológico. En este caso podríamos resaltar como información útil de esta preparación, además de la presencia de células en lagunas, lagunas más grandes que estarían conteniendo los condrocitos y lagunas más pequeñas donde asumimos que está la porción periférica que van a estar conteniendo chondroblastos. En este caso vemos que los condrocitos son células grandes y muy globosas, mientras que los chondroblastos son más pequeños y periféricos, cerca de un tejido conjuntivo denso formando el pericondrio. Muchas veces, cerca de la matriz cartilaginosa, vamos a encontrar tejido óseo. Cuando encontremos al mismo tiempo cartílago y hueso, o sea, matriz cartilaginosa y matriz ósea, vamos a observar que los núcleos de los osteocitos van a ser mucho más pequeños en lagunas muy pequeñas y núcleos muy compactos en comparación con el tamaño grande de las lagunas de los condrocitos y de sus núcleos más claros y granulados. Además, la coloración de la matriz ósea es de una tonalidad rosada más intensa en comparación de la matriz cartilaginosa en esta preparación. Aquí vemos otra coloración distinta para el cartílago. Vemos un grupo de condrocitos muy grandes en la porción interna formando grupos isógenos, matriz territorial, matriz interterritorial, lagunas más pequeñas conteniendo chondroblastos y un pericondrio de tejido conjuntivo denso en la porción más externa. Vemos condrocitos, condroblastos y pericondrio. En otra ocasión podremos revisar la demostración de tejido cartilaginoso en diafanizaciones como esta de un embrión de pollo donde observamos las estructuras cartilaginosas teñidas con azul de alcián de coloración azuloso, mientras que las estructuras óseas ya calcificadas se van a demostrar con rojo de alizarina justamente de coloración rojiza. Y esto fue todo para este vídeo. Si quieres aprender más de este u otros contenidos, deja tus preguntas y recomendaciones en los comentarios. Para recibir más contenido de histología animal, suscríbanse a este canal y a nuestra página de Facebook donde se publica contenido original de nuestro trabajo. Si quieres apoyarnos directamente, tienes la facilidad de hacerlo a través de nuestra página en Patreon. Continúen repasando, estudiando otras fuentes y prepárense para lo que les muestra el microscopio. Nos vemos luego.